¡Suscríbete al canal! 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 una gimnasia y un entrenamiento que le da una mejor calidad de vida Chino, ¿es un deporte completo? Digo, para aquel que lo quiera hacer regulativo ¿es un deporte completo? Sí, nace de las artes marciales yo lo hago desde los 10 años te forma como persona, te forma para todo y también físicamente te cuidás, te tenés que cuidar porque si bien los pibes que están compitiendo tienen un nivel súper terrible de exigencia no es que te subís y chavo tenés que entrenar, tenés que venir tenés que entrenar, sirve para el que no quiere competir también, porque sirve para el corazón sirve para no tener diabetes sirve para todo y como competencia también porque uno tiene la mente fijada en un proyecto obviamente, es un proyecto Digo, por último, ¿dónde queda el Dojo? ¿y cómo se llama el Dojo? Yo tengo el Dojo Cobra, en el barrio Mariló estoy en Magallanes, esquina de las Américas donde, bueno, trabajamos casi todos los días en varios horarios ¿y en tu caso chino? ¿no? ¿acá también? ¿acá también? ¿en el club? incluso se le pasó a Ray también incluso se le pasó a Ray también ya hace desde el año pasado que estoy dando clases acá ¿en qué horario y qué día? acá estamos lunes, miércoles y viernes de 20 horas en adelante Ramón, la importancia de los deportes alternativos tienen que ver con que no son muy fáciles de llevar adelante porque no hay dinero y hay un montón de pibes que hoy están compitiendo acá en el club social por eso, para nosotros, muy buenas noches querida audiencia de Semanario de Autoridad, Rodrigo es tan importante para la Fundación Moreno Te Quiero promocionar, auspiciar y bancar este tipo de deporte amateur porque sabemos que un pibe menos en las esquinas es un pibe dentro de un gimnasio donde aprende el deporte la disciplina donde aprende una serie de disciplinas acerca de la vida y por eso es tan importante este deporte que lleva a cabo Diego Lo Encina en su gimnasio y que lleva pregonando en cada rincón del Distrito Moreno por eso nosotros venimos digamos apoyándolo hace mucho tiempo este deporte bueno y aparte se movilizan un montón de gente no solamente los deportistas sino también los familiares amigos y ocasionales transeúntes sí, sí es toda es toda una movilización de una parte de una sociedad que digamos acompaña no solamente al que se sube al río al cuadrilátero sino a aquellos que lo preparan sus familias sus amigos sus simpatizantes el barrio por eso es tan importante este deporte y que prontamente estaremos auspiciando nosotros cerca de 200 300 deportistas con 10 gimnasios aquí de Moreno auspiciando este deporte dentro de muy poco tiempo sí y aparte teniendo en cuenta que en estos tiempos económicos tan difíciles que atravesamos para muchos practicarlo ya de por sí es mucho gasto es mucho gasto por eso la idea nuestra es de algunos gimnasios de a través de la fundación de llevarles vendas de llevarles guantes de llevarles de alguna forma algún tipo de botín de de todos los elementos que necesitan para poder entrenarse la idea es esta y ante ante esa situación nosotros estamos presentes a través de esta fundación de la fundación le Into Gracias por ver el video.